Jugamos el fin de semana, la primera zona la pasamos, quedamos primeras, después se armaron cuatro triangulares, donde teníamos a Sastre y a María Juana, que ganamos bien, y pasamos a la semi contra Freire, que fue 2-1, y después al final contra Trevolense, que ganamos 12. Bien, ¿dónde se desarrolló y qué torneo era? En María Juana. Bien, ¿era un torneo abierto? Sí. Bien, bueno, cuéntenme un poco de los partidos, ¿cuál fue el más complicado? ¿cómo fue la final? Bueno, la semi fue la más complicada, porque se fue a Tigre, ganamos el primer set y el segundo lo perdimos, y bueno, la semi, el primer set fue difícil, la final, el primer set fue difícil. Bien. Que terminamos 32-30. Ah, larguísimo. Bueno, y además, ¿tuvieron reconocimientos individuales en tu caso, Abus? Sí, yo salí mejor bloqueo y mejor jugadora. Bien. ¿Y les gustó el torneo? ¿Hubo buena competencia? ¿Equipos que vienen jugando? ¿O algunos nuevos? Sí, fuimos más que nada para prepararnos para nuestro torneo, el Sabanito, que es el 1, 2 y 3 de junio. Bien. Así que se van preparando ya porque es un torneo similar, ¿no? Sí, es abierto también. Bien. Y bueno, y esperan, obviamente ustedes, los organizadores, esperan a muchos equipos, ¿no? Sí, vienen un montón. Bien. Bueno, ¿quieren contar algo más? Bueno, y por último queremos agradecer a los padres que nos acompañaron, a la subcomisión, a la municipalidad por las camisetas, y por supuesto a nuestro entrenador, Chejita. Bueno, ¿y qué les pareció el torneo? Estuvo muy bueno porque, o sea, fuimos con el objetivo de ganarlo y lo logramos. Bien. ¿Y los rivales eran muy complicados? No, depende de qué partido nos tocaba. Bien. Los últimos partidos fueron los más difíciles, pero el primer día no tanto. Bien. Bien. Bueno, ¿fue muy cansador? ¿Cómo terminaron? Nos hicimos todos mal, pero terminamos bien, contentas. Bien. ¿Y festejaron? Sí, sí. Seguimos en Carabén. A la noche. A la noche llegamos. Bien. ¿Los acompañaron todos los papás que pudieron? Sí. Gracias, Josecito. Bueno, y están todos invitados a hacernos hinchadas en el Zabalito, en nuestro torneo, que es el 1 de 8 de junio, acá en Central. Gracias, Josecito.